¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer Pues lo que soy y lo que espero ser Lo debo todo a ti A Dios sea gloria A Dios sea gloria A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Me salvó con su sangre Me libró del pecado A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Quiero vivir Señor Para agradarte solo a ti Y si algo puedo lograr Te daré la gloria Te daré la gloria Mi salvador Me salvó con su sangre Me libró del pecado A Dios sea gloria Te daré la gloria Tanto hizo por mí Jesús pronto volverá Al mundo con gran poder Promesa nos dio Promesa nos dio Y la cumplirá Su rostro podremos ver En gloria y majestad Vendrá nuestro Salvador Mi Señor Mi señal es por lo que Anunciarán al Señor Muy pronto el Señor vendrá Y el pueblo que le esperó El vil tentador Vibrado será Por Cristo quien los salvó Sus hijos disfrutarán De Cristo la comunión Y por siempre gozarán Su eterna salvación Del norte y del sur vendrán Trofeos del Redentor Las islas del mar Las islas del mar Sus joyas darán Que adornen al Salvador Los santos con él irán Las bodas a celebrar Y por siempre gozarán En su feliz hogar Muy pronto Jesús vendrá Y el mal llegará a su fin Con gran majestad su voz sonará Gloriosa por el confín Los ángeles tocarán Los ángeles tocarán Trompeta de salvación Y los santos de final Su eterna redención Y el mal llegará a su fin Esos son los santos de la bendición Y el mal deseo 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 Esta alegría trae paz al corazón, y si tú también quisieras esta bendición gozar, donde quiera te encontrares, no te olvides de orar. Amable audiencia, le damos la más cordial bienvenida a este subprograma Conversando con Cristo, que podamos aprender y crecer juntos con la palabra de Jehová. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más aquí a Conversando con Cristo, en esta subcadena Radial Radio Fe y Esperanza. Bienvenida, primeramente le queremos dar la bienvenida aquí al Espíritu Santo, que está aquí con nosotros. Ha estado con esta cadena todo el día, con ese programa fabuloso, precioso de nuestra hermana Fabi, y con los niños, precioso su programa también y poderoso, y nos hemos estado gozando en gran manera en este precioso día. Así que bienvenidos también a cada uno de ustedes a esta subcadena Radio Fe y Esperanza. Y aquí con su equipo, nuestro hermano Vincent, está su servidora Marilyn Nath, pues estamos muy contentos porque otra vez se nos da la oportunidad. Dios nos permite que estudiemos su santa palabra. Y estamos estudiando un tema muy importante, casi ya terminando con el mensaje de la imagen de la bestia. Sí, un tema muy interesante que es importante conocer de estos temas porque estas cosas van a tomar lugar muy pronto y algunas se están desenvolviendo ante nuestros ojos y es importante que sepamos en los tiempos que vivimos y lo que está ocurriendo para que el enemigo no nos engañe y que podamos mantenernos firmes y fieles a nuestro Señor. Así, Vincent, ¿qué tal si te envías un saludo? Saludos a todos y bienvenidos. Es un gozo y un placer estar con ustedes una vez más aquí, comenzando con Cristo, que Dios los siga bendiciendo y que los podemos gozar todos juntos estudiando la santa palabra del Señor. Y que tal, Vincent, si entonces tú nos abres con una oración para que nosotros podamos en esta hora cumplir con la voluntad de Dios y que las palabras, lo que digamos, sea todo dirigido por Él para su gloria y para su honra. Cómo no, oremos. Amantísimo Padre Celestial que está en los cielos, santificar y glorificar, a tu nombre Señor te damos gracias por este día, por este privilegio de una vez más, Señor, salen al aire. Señor, ahora que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a hablar de tus santos temas, Señor, te pedimos por favor en el Espíritu Santo que los guíe, los dirige, que todo lo que se diga aquí, Señor, se pueda aprobar con la Biblia y pueda ser una bendición para cada persona, Señor. Ayúdanos en estos momentos con tu Santo Espíritu, entienden y escuchan tus palabras. Señor, esté con cada persona que va a escuchar estos mensajes. También esta estación, Señor, que una bendición especial por cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Bueno, el pensamiento de hoy dice así, Amal es un principio de vida. Es la inteligencia de los obedientes, el arma de los justos y la razón de la felicidad. Cuán importante es Amal, Vincent. Es tan importante que nuestro Señor es todo Amal. Si nosotros no empezamos y decimos que no sabemos Amal, no tenemos a Cristo. No hemos conocido a Cristo. Si tú puedes decir que tú amas a alguien y no conoces al Señor, no sabes un amor real. Sabes un amor que es tuyo. Pero cuando tú conoces al Señor, ese amor crece. Ese amor tú lo entiendes. Y ese amor, nada más no lo ves tú, pero todos lo ven a través de ti. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Y sabemos que el Señor es tan bueno y es tanto amor que a veces no lo vamos a entender nosotros. ¿De dónde vino ese amor? ¿De dónde vino las cosas que hacemos por los otros? Y cuando tú te das cuenta, le tenemos que dar las gracias, Señor. Porque Él es el único que de verdad sabe señalos cómo amar y cómo hacerlo, como Él quiere que lo hagamos. Amén. Sabes, Vincent, preparándome para la campaña de hogar y familia que tenemos pronto, he estado estudiando un poquito más profundo ciertos temas. Y hay uno de los temas que se titula cuando se acabó el amor. O sea, ya se me acabó el amor. Ya no lo quiero más, ya no la quiero más. Se me acabó el amor. Entonces, estudiando ese tema, se me acabó el amor y este pensamiento. Pues fíjate que me puse a investigar. Y si nosotros entendemos el principio bíblico de que, como tú acabas de decir, Él es amor. El amor es Él. Él es el autor del amor. Comienza y termina con Él. Él es amor. Ok. Entonces, quiere decir que cuando tú amas, es porque entonces tú tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Y si tú dejas de amar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya no tienes a Cristo. O sea, que no podemos dejar de amar. O sea, tenemos que estar firmes en sí. ¿Qué es el amor? Tenemos que, como tú estás diciendo, tenemos que entender. Y nada más no entender, pero vivirlo. Exacto, porque si tú entiendes que Él es el amor y tener la capacidad de amar viene porque tienes a Cristo dentro de ti. Entonces, tú no podrías, como hijo de Dios, decir en algún momento de tu vida, no, ya yo no, o sea, se me acabó el amor. Se te acabó el amor es como si se te acabó Cristo en tu vida. Ok. Entonces, es un tema bastante interesante. Este, y es un tema que te hace recapacitar que tal vez nosotros deberíamos de entender la diferencia entre un sentimiento y un principio. Y muchos se creen que el amar es un sentimiento. Y claro, los sentimientos vienen y van, pero los principios son firmes. Entonces, el amor es una decisión que tú tomas, una decisión. Y tú no puedes, como hijo de Dios, decir, se me acabó el amor, pues eso sería diciendo, se te acabó Cristo en tu vida. Tú puedes amar a las personas de diferentes formas, pero el amor tiene que quedarse ahí. El amor tiene que quedarse ahí. Tú los puedes amar de diferentes formas, pero tiene que existir en ti el amor de Cristo. Jamás tú puedes decir, se me acabó el amor, porque entonces estamos cabeciendo. Estamos como el enemigo en ese momento si no tenemos el amor. Y eso te deja saber, si tú no sientes o te sientes que no puedes amar o no sabes, pídele al Señor. Exacto. El Señor te quiere. Eso es bueno. Si todavía estás diciendo, pero yo quiero sentir, es que todavía. Pero si tú dices, ah, no lo necesito. El amor es para, tiene que tener mucho cuidado, porque ¿qué le está haciendo? Le está rechazando, nada más no al Espíritu Santo, a Jesucristo su salvación. Y al Padre diciendo que Él no te puede enseñar. Y como Él nos creó, en su semejanza, ¿verdad? Claro. Y si Él lo hizo así, es posible amar, es posible entender, y no perder ese amor. Eso viene de nosotros, querer perder el amor. Si alguien dice que no, que perdieron el amor, o no saben cómo amar ya, mira, es un wake-up call, como lo decimos en inglés, se tienen que levantar, porque el Espíritu Santo te está diciendo algo bien fuerte, y te está diciendo, mira, tú puedes pendiente, porque tú no tienes el amor, y si tú no tienes el amor, ¿cómo vas a aceptar la salvación? Y cuando nosotros estudiamos los frutos del Espíritu Santo, creo que a veces se ha sacado un poquito, ¿verdad? Se ha explicado tal vez un poquito erróneamente, porque en sí no dice que son los frutos, dice el fruto. Es uno, dice, más el fruto del Espíritu es amor. No los frutos. Las otras cosas, gozo, paz, paciencia. Eso viene con... Eso es, eso te hace concientizarse de qué forma tú estás amando. La paz, la paciencia, la veredad, eso es lo que es el amor. Esas son las características de ese fruto del Espíritu, que es amor. Imagínate que cuando vamos a la lectura bíblica, que dice, el amor es paciente, el amor es negado. Cuando tú lo comparas con este versículo del fruto del Espíritu Santo, es lo mismo. Entonces, es una descripción de lo que es el amor. Muy interesante, de verdad que sí. Entonces, qué lindo que nosotros pudiéramos, de verdad, llegar a mal de esa forma, aún a nuestros enemigos, ¿ok? Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, no puedes decir, se te acaba el amor. No. Es como decir, se me acabó Cristo. Entonces, no puedes. No puedes, ya. No puedes, entonces que podamos concientizarnos de eso. Bueno, pues entonces ese fue el pensamiento de hoy, Vincent. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ya, entonces nunca, hasta que me puse a estudiar para la campaña Hogar y Familia, nunca lo había percibido de esa forma. Entonces, pues creo que está bastante interesante. Ahora, la gotita del saber se trata sobre el himno de Jesús. Jesús, ¿sabes? Este, una de las cosas menos conocidas de Jesús es que Jesús cantaba a himno. Sí. Sí, tú te puedes imaginar a Jesús cantando, siempre lo imaginamos orando, hablando, predicando, pero como que nunca nos sentamos a contemplarlo a él cantando un himno. Y está interesante, ¿saben? Así es. Muchas veces pensamos que, ah, el Señor no se sonríe, por ejemplo. Y sí, tú sabes, son cosas que tú estás, que se delita el Señor. Claro. Pero, pero lo olvidamos porque estamos diciendo, porque lo vemos como serio, y no es así. Exacto, ¿no? Vemos que el Señor amaba, sonríeba, gozaba, comía. Porque muchos piensan que él ni comía, porque como pasó 40 días y 7 días, y que no lo vemos comiendo mucho, pero ese se sentó a cenar. Claro. Se lo olvidan las cositas, los detallitos tan pequeños, que son también lo más poderoso. Eso es así. Bueno, pues entonces, el versículo 30 de Mateo 26, ahí estamos hablando de lo que ellos estaban haciendo antes de que él se fuera al monte de los olivos, ¿verdad? Y luego, pues, pasara por la triste situación del Calvario. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, esto era cuando tuvieron, terminaron la cena del Señor, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso es incluyendo a Jesús y a sus discípulos. O sea, cantaron. Quiere decir que Jesús también estaba cantando. Jesús cantaba. Los judíos acostumbraban a cantar himnos en las fiestas de Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. También cantaban después de Dios haber hecho algo grande en favor del pueblo de Israel. Según la costumbre de los, ¿verdad? Para los judíos, este, ellos, pues, como te dije, cuando celebraban la cena del Señor, era muy importante. Ellos cantaban lo que era el Halel, que era el Aleluya, que son los Salmos 113 al Salmo 118. Ese era el cántico. Y este cántico era muy importante, o es muy importante, ¿ok? Porque aparte de glorificar el nombre de Dios, cantaba su historia, la historia de liberación del pueblo de Dios. Entonces, y creo que era también como un constante recordatorio, ¿verdad? Para que ellos supieran de dónde Dios los había sacado, lo que Dios había también hecho por ellos. Entonces, este himno se corrobora. Usted puede también corroborar esta información en la página 120 de Hechos de los Apóstoles. Bueno, según la tradición, después de la mitad de la cena, entonces se cantaba la primera mitad, que era del Salmo 113 al Salmo 114. Y después de la última, ya casi al final de la cena, se cantaba el resto, que era del 115 al Salmo 118. Para así, entonces, terminar la comida de Pascua, la comida de Pascua. Entonces, qué interesante, ¿verdad, Vincent? Es muy interesante. Y te deja saber qué importante es la alabanza, qué importante es alabanza al Señor. Y más cuando vimos que él iba a pasar en una situación. Sí. Y no nos damos cuenta que, si te recuerdas la historia de Pablo, cuando estaba en la cáncer, que pensaron que se huyeron y se iban a matar en guandia, ¿qué estaban haciendo? Alabando al Señor. ¿Por qué todo? Pedro, todos, ¿por qué siempre estaban alabando al Señor? En los momentos más difíciles. Eso siempre me ha hecho como pensar, wow, yo me conozco un himno, tú sabes, de mente, de memoria. Sí. ¿Puedo recitar un Salmo en la situación? Dos o tres, pero tú sabes. Imagínate la alegría que ellos tenían, porque ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora. No. Que se lo podían llevar a la casa. Ellos tenían que coger notecitas y recordárselo, escribirlo y recordárselo. Imagínate. A veces cogemos las cosas así como, tú sabes, comfortable. No lo apreciamos. Estamos muy conformes a la… Muy cómodos. Muy cómodos en la palabra, gracias. Muy cómodos en las cosas. Y el Señor lo está mintiendo. Todo lo que yo pase, ustedes lo van a pasar. Y el Señor lo está enseñando qué debemos hacer antes y después al final. Claro. Porque él está diciendo que ese fue como expresaron y al final un gozo. Porque, ¿qué fue el último himno que cantaron? La divaración. La divaración. La divaración. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en ese himno que Jesús cantó, una de las estrofas del Salmo 117, versículo 2, decía, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Imagínate, ¿verdad? Imagínate, él mismo, ¿verdad? Siendo, ¿verdad?, el mismo Dios también, cantando eso. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y entonces, me llamó la atención una de las estrofas del Salmo 118, versículo 29, que dice, alabar a Jehová porque él es bueno. Y es como tú dices, minutos antes de pasar por esta enorme angustia que iba a vivir él, este enorme dolor que él iba a vivir, aún así estaba cantando y estaba alabando. Entonces, es muy interesante ese comentario que tú hiciste, que cuando estemos en situaciones difíciles, que nosotros también podamos decir, Dios es fiel siempre y Dios es bueno. Amén. Así es. Como cantó él, ¿verdad? Debemos tener ese, esos cantos y esas cosas, tú sabes, porque en el cielo vamos a, vamos a cantar. Muchos piensan que no vamos a cantar, pero sí vamos a cantar alabando al Señor, tú sabes. Se dice, la Biblia lo dice, que al final estaban todos, aleluya, aleluya al Señor, ¿verdad? Eso me dice a mí que tenemos que, mira, nada más no te sientes cuando estás en la iglesia, cuando estás escuchando una alabanza del Señor, escucha las palabras, recuérdate de la estrofa. Muchos piensan que, ah, es que yo no puedo cantar, mira, recuérdate las palabras, porque va a haber un momento, no importa si tú puedes cantar lo más precioso o no, que esas palabras te van a ayudar. Te vas a recortar de ese, de ese momento que es un himno, un himno favorito, y tú decís, me, yo me acuerdo que lo cantábamos cuando estaban en, en la iglesia y me lo perdí, debía participar, ¿por qué? Porque la bendición estaba ahí. Y la hay bendición al final también, y se llama que cuando estemos en lo más triste, que podemos cantar como hizo Pablo, y que te mire raro, ¿qué pasó esa noche después? Se cometieron todos, no la guandia, hay momentos que van a ser tristes, sí, pero el Señor nos dice que tenemos que aguantarlo a sus promesas, y ¿quién hizo en esos momentos? Se aguantó las promesas escritas, ¿quién sabía que se iban a cumplir para ti y para mí? Bueno, pues entonces, ¿qué tal? Sí, ahora entonces nos vamos una pausa para alabar nosotros al Señor. Amén. Y entonces a regresar, vamos a continuar con este estudio del ecumenismo, ¿cómo se relaciona el ecumenismo, ok, con la imagen de la bestia? Y después que nosotros terminemos este tema, tal vez ya esta semana, entonces nos vamos a mover al sello de Dios y la marca de la bestia. Muy importante este tema, para entonces cerrarla hacia el versículo 9. Y estamos adelantando bastante, Vincent. Así que a regresar, estaremos estudiando la sección del ecumenismo y cómo se relaciona con la marca de la bestia. ¿Qué es el ecumenismo? Si tuviera que resumirlo en palabras así sencillas y rapidito, diría que es una organización, un proyecto donde se pretende unir a todas las denominaciones bajo una sola fe. Compartir todos unánimes bajo una sola fe. Suena bonito, pero no es bíblico. Y entonces nosotros no podemos tener hermandad con doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, con doctrinas que cambian el día santo del Señor por el día domingo. No podemos tener una hermandad ni una unidad bajo una fe con doctrinas y iglesias que enseñan que el hombre es inmortal, que muere y pasa a un purgatorio o a diferentes secciones. Entonces no se puede, Vincent no es bíblico. Pero ¿cómo se relaciona esta organización y este movimiento con la imagen de la bestia? Pues no se retiren, quédese aquí conectado en Radio Fe y Esperanza. Porque al regresar continuaremos con este estudio que está relacionado con el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículo 9 específicamente, ahí es que nos encontramos. Así que aproveche esta pausa para que comparta el enlace y únase aquí a esta su cadena Radio Fe y Esperanza. Regresamos en breve. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, Y al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor, Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, Y alrededor percibo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, ¿quién por mis culpas en penosa cruz? Dolor sufriste, qué hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres tú. Me hablan del amor de Dios. Y las flores al abrirse, buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno, que cuidado a todos da. Me inspira cada día, para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará, ni cambiará, mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará, ni cambiará, ni cambiará, mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Muy buenas noches hermanos, que Dios les bendiga grandemente. De nuevo aquí con ustedes, en este su programa Conversando con Cristo. Este su equipo, el hermano Vincent, la hermana Marilyn, esta su servidora. Aquí felices de poder una vez más estudiar estos temas tan preciosos, tan maravillosos. El mensaje de los tres ángeles, un mensaje precioso de amor, donde el centro, el enfoque es Cristo. Es su venida, ese pronto regreso, que Él viene a buscar a su pueblo. Esta profecía simplemente, y lo más grande que hace es que nos enseñan cuán pronto está su venida. Cuántos queremos ya que Él venga. Amén. Ay, yo estoy tan deseosa de que ya Él venga, Vincent, tan deseosa. Yo le pido que venga, que venga pronto, pronto, pronto. De verdad que sí. Deseo mucho la venida de Cristo, mucho en mi corazón. Entonces, y las profecías nos enseñan cuán cerca están estas cosas de ocurrir. Entonces yo quiero saber cuán cerca Él está por venir. Entonces hemos estado estudiando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel. Si me puedes leer el Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Estamos en el versículo 9, pero vamos a leer esos dos adelante. Y dice, y este ensenaje lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la manca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira, y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del condero. Eso es así. Entonces nosotros hablamos, estuvimos estudiando lo que es la imagen de la bestia y no podíamos movernos hasta el sello de la marca de la bestia sin primero hablar del ecumenismo, un movimiento, una organización donde pretende que se puedan unir todas las iglesias, todas las doctrinas bajo una misma fe unida. Y ya hablamos antes de la pausa, que eso no es bíblico y explicamos algunas de las razones. Entonces, mira, vamos a ver cómo se relaciona el ecumenismo con la imagen de la bestia. Mira, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unieron, se han comenzado a unir en puntos comunes de doctrina, ¿qué sucede? Entonces, comienzan a influir sobre el Estado porque se hacen más fuertes, porque se están uniendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de influir sobre el Estado? Pues para imponer decretos e instituciones que ellas así quieren. Entonces, en ese momento, cuando eso ocurra, entonces la América protestante, en ese momento habrá formado una imagen. Es ahí, cuando se terminen de unir todas estas doctrinas, ¿ok? Para imponer decretos e instituciones, ahí entonces es que los Estados Unidos de América, ¿ok? Protestante, la América protestante habrá formado una imagen, ¿una imagen de qué? De la iglesia romana, ¿ok? Y la aflicción, y también ahí se unen las aflicciones de penas civiles, ¿contra qué? Contra los que quieran mantener la bendad de Dios en alto. Entonces, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo es que esto, cómo es que Estados Unidos puede llegar a formar esa imagen a través de que se unan todas estas doctrinas? Si en realidad, bien, si en los Estados Unidos no tienen una buena reputación en el mundo. En el mundo como tal, Estados Unidos tiene una muy mala reputación, como que ellos se creen que son la policía del mundo. Se meten aquí, se meten allá, y no tienen la mejor reputación. Entonces, ¿cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo es que se pueden llegar a unir con Estados Unidos de esa forma? Pues mira, te lo voy a decir para que conozcas las señales, ¿ok? Ocurrirá en el contexto, escúchame, de un colapso económico. ¿Sientes tú, Vincent, que nosotros estamos a punto de un colapso económico? Yo pensé que estábamos en los últimos años. Yo también. Yo también, porque realmente esta nación está una cosa terrible en deuda. Sí. Entonces, va a ocurrir, dice el espíritu de la profecía, en el conflicto de los siglos, página 648 a la 50, nos explica que va a ocurrir, en el contexto de un colapso económico, una serie de desastres naturales sin precedentes, desastres que nunca han ocurrido antes, y un aumento tremendo de la criminalidad, y una manifestación como nunca antes, una manifestación espectacular de las comunicaciones del mundo de los espíritus, espiritismo. Una manifestación tremenda del espiritismo. Entonces, esto es lo que parece indicar cuando ese momento llegue. Estas son, bajo estos contextos, es que esto va a ocurrir. Tremendo, Vincent. Muchos de esos ya se están... Yo diría que todo. Casi, casi, lo único que falta es los desastres que van a acabar para ya, empezando. Y si tú te pones a ver, últimamente ha ocurrido una de desastres que no tienen precedentes. No, que un día está de momento caliente, y en el momento se pone frío y neve, o que hay un tornado de momento. Ajá, los tornados que han arrasado, de repente esos tsunamis que no se esperaban, desastres naturales. Los de los temblores de tierra que están pasando demasiado. Tremendo, que ha sido terrible sin precedentes antes. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar? En esos momentos, ok, se van a repetir la historia del juicio y la condena de Jesús con el pueblo de Dios. Como habíamos hecho al principio, que estudiamos los últimos días de Jesús y la imagen de la bestia, pues eso volverá a ocurrir otra vez. Ok, entonces, este, y pues, fueron los ministros de aquel tiempo, cuando lo de Jesús, ok, que instigaron a las multitudes a que clamaran a Pilato para que crucificaran a Jesús, ¿verdad? Pues lo mismo va a ocurrir ahora. La iniciativa vino de los líderes religiosos en aquel tiempo con Jesús. Jesús no fue del pueblo, ok, no del Estado, sino de él, o sea, no fueron, no, no fue, no fue del gentío, sino de los líderes. Entonces, ¿sabes qué? Algo similar va a ocurrir en el tiempo del fin, ok. Como el pueblo de Dios se va a repetir la historia de Jesús. Escúcheme esto, los que honren el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y, por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. O sea, que quiere decir que los que en este tiempo, ok, te adoren al Señor el sábado, ok, guarden y observen el santo día del Señor, que honren los preceptos de la ley, se van a considerar como enemigos de la ley y los culpables de los desastres naturales sin precedentes, porque supuestamente estamos causando la ira de Dios. ¿Qué te parece, Vincent? Eso siempre me ha hecho pensar, ¿cómo la gente se puede creer? Tú sabes que, tú sabes, tantas cosas que la ha hecho la gente en tantos años, que dicen que eso es lo que está haciendo el Señor molesto, tú sabes. Exactamente. De todas las cosas que estamos haciendo todos los días, que en esos momentos me imagino que todavía van a estar haciéndolo. Cosas malas, tristes, horribles, y le van a echar la culpa porque estamos dando un día. Tú sabes, no hace sentido, pero cuando se llama panic, que tú sabes que la gente se pone así, rápido buscan cualquier excusa para echarle la culpa a alguien. Mira cuando pasa algo que, vamos a usar un ejemplo de, pasa un desastre que se rompe un puente, vamos a decir, ¿a quién le echan la culpa? No a la persona que dice, cuente, se le echa rapidito al presidente, va alguien que está arriba, le dicen, fueron ellos porque sabían, y puede ser que ni sabían. Eso es así. Y entonces, fíjate, que también, vela, nos cuenta que en ese tiempo, ¿ok? Este, también seremos acusados de terquedad y rebeldía contra la autoridad. Seremos acusados de deslealtad hacia el gobierno. Y muchos de los ministros, muchos de los predicadores, Vincent, que niegan la obligación de observar la ley divina, van a predicar desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades. ¡Ah! Esto va a estar tremendo, Vincent. Esto va a ser momentos bien difíciles y más que nada para los que no se hayan preparado en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, este, también, este pueblo vamos a perder, como quien dice, todo el apoyo de la sociedad y del gobierno. O sea, pareciera como que nos fuéramos a quedar solitos en esta lucha. ¿Qué te parece? Sí. Es que, así que, me imagino que se parecieron los tipos de Jesús, como dijiste, que se sentían, porque lo dejaron solo. Todo estaba en contra él, ¿me entiendes? Los gobiernos, la gente, la amistad, hasta la amistad, le estaban, porque lo dejaron. Eso los debe dar como un sneak peek, como decimos, para prepararnos, porque si se lo hicieron a San Madón, y sabían que él vino porque se lo dijo. Imagínate a nosotros. A los otros que, y a los que no van a saber, que van a decir, pero ellos no van tan firmes. ¿Qué firmes vamos a estar si no estamos ya preparándonos mental para esos momentos tristes que vienen? Esos momentos que te estén diciendo unas cosas que tú no te puedes imaginar. Es que tú ni siquiera dijiste, como dice aquí, dice que en las asambleas legislativas y en los tribunales, se va a calumniar a este grupo. A ti y a mí se nos va a calumniar y se nos van a condenar por guardar los mandamientos de Dios. Que nos van a acusar de cosas que le hicimos. Exacto. Dice aquí, dice, se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. O sea, van a hacer mentiras cosas que no hemos dicho y se nos van a atribuir las peores intenciones. Tremendo, Vinci, en lo que se va a vivir. Tremendo. Va a ser algo interesante que te digan que tú hiciste, que el mundo se está acabando porque tú te imaginas. Y tú te vas a quedar como, wow, mira esta gente. Y esos momentos los vamos a sentir tristes. Con la alegría o lo vamos a sentir ese, wow, mi hermano es tan pendido. ¿Qué puedo hacer para que ellos vean a Cristo? Yes. No va a estar fácil la situación. ¿Y qué de los, verdad, de los legisladores? Mira, muchos van a entender lo que está pasando, Vinci. Pero se van a rendir por asegurar su popularidad y por asegurar los votos, el apoyo, van a ceder a las exigencias por una ley dominical. Aún sabiendo que eso no está correcto, lo van a hacer por asegurar su posición, como le pasó a Pilato. Como le pasó a Pilato. Entonces, pregunto yo, ya que hemos entendido cómo esto se va a relacionar con la imagen de la bestia, ¿en qué punto estamos de esta unión? Pues mira, ha llegado a existir una intimidad muy grande entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos y la iglesia católica. Se han unido de una manera asombrosa como nunca antes. Es lo que le llaman un ecumenismo eclesiástico, ¿ok? Entonces, ha llevado a los protestantes a cooperar con la iglesia católica, pero con un entusiasmo increíble, Vinci en asuntos sociales, tales como aborto, matrimonio, pobreza, cambio climático. Y yo creo que, más que nada, últimamente lo estamos viendo, ¿verdad, Vinci? Así es, se está viendo demasiado. Ahora, tú no puedes ni mirar si no te lo están espetando, como dicen, te lo están poniendo frente a frente para que no puedas mirar para los lados. Te lo están poniendo en todo, en la revista, en la televisión, en el carro, cuando estás pasando por ahí, tú lo ves. Y no es como antes que se respetaba las cosas. Las cosas se ven ahora que es la manera que ellos quieren. Yo he visto cosas que yo nunca pensé, tú sabes, que se atrevían la gente. Exacto. Y tú dices, wow, tú sabes, si yo me siento así, imagínate, Señor, que está mirando esto. No, terrible. Y tuvo que, y envío eso de Sodoma y Gomorra, imagínate que dice que vamos a ser más terribles que Sodoma y Gomorra y Gomorra. ¿Cómo va a ser eso? Imagínate, no podemos poner nuestra mente a pensar. No. ¿Qué daño has hecho especado? Sí. Tanto a las cosas. El enemigo que sigue echando un poquito más de ira a las personas para que ellos piensen que tiene que ser la manera de ellos porque lo están opreciendo. Y no así. Y ya el amor, que no se ve como antes que la gente se paraba afuera y hablaba. Ahora tú ves gritando. Tú dices, wow, ni mi vecino quiere pararse cinco segundos y decirle, ¿cómo está tu día? Te dicen unas cosas que tú tengas como paro, que yo le hice. Nada. El mundo está así. El mundo está tan terrible que a veces tú te preguntas, ¿qué más malo se puede poner? Y después te sorprende el próximo día. Y tú dices, ok, ok, ganaste, ok, ya yo vi. Son cosas que no nos podemos imaginar. Los podemos preparar mental, todo que podamos, pero nos dice que va a ser tan terrible que nunca se va a ver otra vez así. Ya. Entonces sabes que también muchos líderes muy conocidos de varias iglesias protestantes y de la iglesia católica, ¿sabes qué? Filmaron el documento Evangélicos y Católicos Juntos. Y luego los luteranos y Católicos firmaron el histórico documento llamado Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. Tremendo, Vincent, tremendo. Ok, entonces, pero sabes que la mayoría de los protestantes ignoran los peligros tan grandes, Vincent, de aliarse con este sistema papal. Y aquellos que olviden los errores de la historia están condenados a repetirle esos errores. Entonces, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho una de cosas concesiones que hasta sorprende a los mismos papas, papistas. Ellos no se sorprenden, entonces, y les resulta incomprensible. Ellos no entienden, los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo. Están ciegos espiritualmente, Vincent, están ciegos espiritualmente. Ok, entonces este, y de esta forma, pues ellos le hacen frente y van a tratar de oprimir lo que es la libertad civil y la libertad religiosa. Es así, es como lo estás diciendo. Imagínate que ellos se sorprenden de las cosas, que a veces dicen una cosa y segundos después están tratando de traerlo para atrás, pues dicen, no, 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 porque la gente lo entiende como ellos lo quieren entender. Y ellos tratan de poner su propaganda, como decimos, pero hasta ellos no saben qué están haciendo. No saben. Ellos piensan que saben. Hasta que a alguien le viene con algo que no se esperaban. Y después no saben cómo actúan con la situación y ya están en problemas. ¿Por qué? Porque saben. Y eso te debe dejar saber dónde está el Señor ahí. Porque si era del Señor no iba a pasar así. Iba a ser, tú sabes, justo, no había problema. No hay, no se puede pelear. Tú puedes tratar, pero siempre tú vas a ver la verdad. Y a través de las cosas que estamos viendo no se ve la verdad. No se ve un amor de Cristo. Se ve un amor de hombre, no de Cristo. Es así. Entonces, a nivel político, el gobierno de los Estados Unidos, ¿sabes qué? Se ha inmiscuido más y más con el papado. Los Estados Unidos, escúcheme, que esto es muy importante, ya establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y ¿sabes cuál es el problema con esto? Que esto es inconstitucional. Esto no se podía hacer. Y ya las establecieron, Vince. No se podía hacer. Según parece, los gobernantes de los Estados Unidos, escúcheme, han perdido su perspectiva histórica. Se han olvidado de lo que pasó en el pasado en cuanto a los peligros que representa este sistema, papá. Y unirse de nuevo, la iglesia y el Estado. Eso es lo que se dice cuando la imagen de la bestia se va a volver a repetir ese movimiento de nuevo, Vince. Es terrible. Es terrible. Sabemos qué tiene que pasar, está escrito. Pero qué cosas que tú puedes, no hacen parte y se están juntando. Y hay muchos que ni saben. Y ellos piensan que están bien. Y eso es porque, lo decimos mucho aquí, comenzando con Cristo, lo dicen muchos pastores también. Y gente que están predicando. Que Jesús va a decir en él mismo. Me dicen Señor, Señor. Pero yo no los conozco. Imagínate. Eso te debe hacer, mirar, ¿dónde yo estoy con el Señor? Te estoy dejando que me esté diciendo lo que me está diciendo un hombre. Un ser humano. O que me está diciendo la Biblia. Que el Señor, alentándome. Dándome la esperanza que nada más me pueda dar. Porque, con todos los permisos, el Papa no puede dar salvante. En un hijo que te puede salvar, ya lo hizo. Y viene. Y él no quiere que tú veas a esas personas como un Dios. Hay un Dios nada más. Amén. Hay un Dios nada más. Amén. Así es. Entonces, vamos a leer aquí o hablar de lo último. El último punto por hoy, ¿ok? Acuérdense que estamos mirando cómo se relaciona el ecumenismo con la imagen de la bestia. Cuando la iglesia primitiva perdió el espíritu y el poder del verdadero evangelio. Es ahí donde, amigos y hermanos, la fibra moral de la sociedad se comenzó a degenerar rápidamente. Entonces, los líderes eclesiásticos, a ver lo que estaba pasando con la sociedad, las consecuencias que esto estaba trayendo, ¿ok? La condición moral, como estaba degenerándose, ¿ok? Este, estaba completamente deplorable. ¿All right? Pues entonces se unieron al Estado. Escúchame. Mira lo que hizo la iglesia. Se unieron los líderes eclesiásticos, los líderes religiosos, se unieron al Estado para obligar a la gente a portarse bien. ¿Y cuál fue el resultado final? El papá usó la espada del poder civil, que fue la santa inquisición, que de santa no tiene nada. ¿Ok? Esa tortura, esa matanza horrorosa. Entonces, la profecía de Apocalipsis 13, 11, nos indica que los Estados Unidos harán una imagen de esto. El protestantismo ha perdido el espíritu y el poder del verdadero evangelio. Ha predicado por tanto tiempo, Vincent, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que la gente ha llegado a creer que no es necesario ya guardar la ley de Dios. ¿Qué tienes que decir a eso? Es como cuando pelean de lo del sábado. Ellos piensan que Jesús vino y aboló todo, que la ley no. Pero sabemos que no fue así. Nunca en la Biblia lo encontramos. Los apóstoles aguantaron el sábado. Los creyentes en la Biblia aguantaron el sábado. Y nunca cambió. Y Jesús mismo dijo que no vino a cambiar ni una palabra, ni una... Sí, no a cumplirla. Pero a cumplirla. ¿Por qué? Porque él sabía que había gente que iba a usar esa excusa para tratar de hacer su propaganda. Y sabemos que el enemigo sabía esto también. Y repito, pero hay gente que no estudian o se piensan que no tienen que estudiar, que es suficiente. No sabemos lo que ellos piensan que son santos. Porque el enemigo se transforma en un mensajero de luz, como se le hizo a Jesús. Y ellos piensan que puede ser hasta el Señor que le está diciendo estas cosas. Y no es así. Sabemos que si ellos miran en su Biblia, se darían cuenta que lo que están haciendo es mal. Y que si no eran mal, mira, es pasado. Es suficiente prueba. Ellos sabían todo lo que se hizo. Ellos tienen eso escrito. Ellos se delitan cuando lo leen. Si tú te pones a mirar la historia de eso, ellos lo dicen como si no fue nada. Es que la gente se apuntaron mal. ¿Ah? Y tú te dices como así, como tú no puedes creer que lo dijeron. Y lo dicen con una sonrisa, como si no fue nada. Y tú dices, ¿dónde está la mona ahí? ¿Dónde está Cristo? Porque yo lo que yo vi es una persona que se está burlando de la gente. Exacto. Gente que murieron, gente que creyeron. Y gente que de verdad tenían una fe. Claro. Que los vamos a ver en el cielo. Si nosotros... Nos vamos a encontrar todos. Claro que sí. Bueno, pues mira. Como palabras para ir cerrando. Escucha en cada situación. Ok. Escucha esto. En cada situación que tú estés viviendo. En cada necesidad. Por más difícil que tú sientas que se van a poner los tiempos. En cada problema que se te está presentando hoy. Escúchame. Hay una victoria desarrollándose. Como hijo o hija de Dios. Hija y hijo del Altísimo. Como un creyente. Un siervo de Dios que está viviendo de acuerdo a su voluntad. No importa la situación. El problema. La gravedad. Hay una victoria desarrollándose en el nombre de Jesús. Si confiamos en el Todopoderoso. Si oramos. Ayunamos. Y nos agarramos de su santa palabra. Y de su promesa. Vamos a ver su gloria. Estamos a un paso de la eternidad. Mi amigo y hermano. Estamos a un paso de una gran victoria. Y no podemos permitir que todo lo negativo que nos rodee nos desenfoque de la victoria que Dios tiene preparada para ti y para mí. Para nuestras familias y para nosotros como iglesia. No tan solo para nosotros. Esa victoria para nuestra familia y para nuestras iglesias. Que tienes que decir para cerrar vincen. Que nosotros tenemos que mirar en todo. Y borrar la enseñanza en que estemos preparados. Porque lo que está pasando no es nada lo que va a venir. Me duele decirlo así porque no lo estoy diciendo con esa intención para asustar. Que nadie se siente así. Pero las cosas se están poniendo real. Vamos a ponerlo así. Porque si estamos mirando las cosas que no podemos pensar. Y tú puedes. Yo te voy a decir algo. Y tú puedes hacer esta práctica en tu mente en casa también. Imagínate lo más malo. Y después prende la televisión. Y tú vas a ver. Lo que tú puedes pensar no es lo más malo que se puede hacer. Sabemos que las cosas van a pasar tristemente. El Señor lo dijo. Y esto le duele a él también. Muchos piensan que hay un Señor que no quiere. El Señor quiere tanto. Quien está sufriendo ahora. Porque Él los quiere venir a Zambano ahora mismo. Pero Él lo está diciendo que todavía tenemos la oportunidad. No sabemos hasta cuándo. Pero el Señor lo está diciendo. No te unja a esto. Porque lo que te viene va a ser más malo. En el momento no se va a ver así. Pero en el final se va a ver triste. El Señor quiere que tú veas y pases. Para que tú tengas una vida eterna. Para que tú le puedas contar. Wow. Yo pasé. Pero el Señor estuvo conmigo desde el principio hasta el final. Y eso es la gloria que tenemos hoy. Tenemos la oportunidad. Nada más no de aceptar a Cristo. Pero de predicarle a Cristo a otros. Todavía tenemos esa oportunidad. Y tenemos que aprovechar lo más que podamos. Venga lo que venga. Si te metes en preso, te metes en preso. Si te tiran algo, mira. Yo lo estoy diciendo de experiencia. Muero en Cristo, por lo menos gané. Porque... ¿Qué más victoria puedo tener? No, eso es así. Eso es así. Morir en Él es ganancia. Entonces, como dice Apocalipsis 22, del 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Así que hermanos, los dejo con las palabras del versículo 21. Bueno, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Que nos podamos hallar preparados y firmes y fieles en ese gran día. Sin ningún temor. Así, Vincent, ¿qué tal si entonces tú nos cierras en oración? ¿Cómo no? Oremos. Amantísimo Padre Celestial que está en los cielos, santificada y glorificada. A tu nombre, Señor, te damos gracias por esta vendencia que tenemos hoy. Señor, te pedimos que por favor tú lo unjas con ese santo espíritu que tenemos, Señor. Pero nos dé una doble punción. Una punción, Señor, de que cuando vengan las cosas que estamos viendo, los podemos encarar a ti, Señor, y no alejarnos de ti, Señor. Que cuando vengan las cosas terribles, Señor, que lo aguantemos de las promesas. Que cuando vengan las cosas que no podemos esperar, Señor, que lo podemos recordar de un versículo, una promesa, una alabanza, Señor. Y cuando lo veamos así, que cuando abrimos nuestros ojos de las cosas que ya están tan terribles, que nosotros podemos mirar a tu gloria, Señor, y que podamos vente a ti. No ven las cosas que están sucediendo, pero ven que todavía tenemos la oportunidad de enseñar al mundo, a Cristo, que te necesita, Señor. Señor, nosotros estamos gozosos y queremos vente cara a cara. Sabemos que tú tienes tiempo ya perfecto, te has escogido, Señor. Ayúdanos a prepararnos para ese tiempo. Ayúdanos a tener tu carácter. Ayúdanos a llevar tu evangelio a toda la tribu, lengua y pueblo, Señor. Y que nosotros podamos vivir, Señor, en estos tiempos que vienen, Señor, conforme a tu voluntad. Hacer lo que tú nos mandas. Y tener la victoria que no es de nosotros, pero es de Cristo que vive en nosotros, Señor. Señor, te pido que tú unjas a cada persona que esté escuchando este mensaje. Si la escuchas, Señor, que no le tengan miedo, pero que te digan, Señor, ayúdame, llegan a ti. Y que nosotros todos podamos decir eso conforme. Y ahora que vamos a terminar este programa, Señor, pero no de estudiar, que nosotros podemos en todo momento vente a ti, Señor, y clamante a ti. Te pido por esta estación y todo el mundo que está trabajando en tu nombre, Señor, que podemos tener la fuerza que viene de Cristo y tener la ganancia que es de Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos humildemente. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí su programa Conversando con Cristo. Quédese conectado porque las demás alabanzas y programaciones le traerán bendiciones del cielo, lluvias de bendiciones, y serán muy edificados. Así que será hasta el próximo jueves. Que Dios les bendiga.